La Feria del Libro y el Programa Cultural de México en Frankfurt se iniciaron con palabras de Octavio Paz que desde mi experiencia similar en Guadalajara hace un año, definen el ánimo con el que ahora he asistido y que suscribo plenamente. Dicho en el modo oblicuo que los editores, especialmente los que negocian libros en las ferias, no son precisamente los mejores amigos de los escritores. No obstante ese sentimiento que yo supongo generalizado entre nosotros, los escritores, claro, no creo que haya habido ninguno que manifestara sus resentimientos editoriales en ese foro. Y como no asistí más que a la discusión en la que tomé parte, me permito comentarla sumariamente. En primer lugar, el equipo de participantes no correspondía para nada al criterio arbitrario con el que se trató de agrupar a José Agustín, Sergio Pitol, a quien desde luego agradezco los eluquiosos términos en que habló de nuestra larga amistad literaria, y el ataúd para Dimitrios, Fernando del Pozo, así anunciado por el moderador y el que esto escribe. Bajo un rubro común, el más general de todos, novelistas, particularizando a lo largo del panel, vendríamos a ser novelistas experimentales. ¿Por qué? Porque no tenemos contacto con el público y además cosmopolitas. ¿Por qué? Porque nuestras novelas no pasan en México, lo cual es falso en todos los casos, o porque hablamos o leemos otras lenguas, o porque de perdida hemos vivido en el extranjero. En resumidas cuentas, se llegó a la conclusión de que además de ser novelistas mexicanos experimentales, cosmopolitas, éramos también pobretones, ya que ninguno de los cuatro ha ganado gran cosa con las regalías de sus libros, y todos tenemos que hacer otras cosas, aparte de escribir novelas, disque experimentales, cosmopolitas, y además de todo, amateurs, para sobrevivir. Las generalizaciones eran demasiado particularizantes, y el cuestionario del Dr. Holtz que al fin de cuentas podían ser contestadas con sí o no, pero como somos novelistas, pobretones, o amateurs, e íbamos invitados, nos sentimos obligados a corresponder, narrando la aventura de la escritura. Tratamos de explicar en qué consistían, qué pretendían nuestros pobres experimentos cosmopolitas. Si las preguntas no eran contestadas con sí o no, requerían de amplísimas y complicadísimas respuestas que nunca llegaban a su fin, porque el Dr. Holtz consideraba que había llegado el momento de plantear una pregunta a otro participante, y así sucesivamente, hasta llegar al límite establecido en el programa, sin que absolutamente ni el moderador, ni redondistas, ni espectadores hubieran llegado o pudieran haber llegado a una conclusión inteligible acerca de la novela mexicana experimental, cosmopolita, amateur, pobre. El señor Holtz me ha hecho muchas preguntas acerca de mi obra literaria, pero de hace 30 años. Entonces ya no la tengo muy a la mano. Fui y comprado la edición en alemán. Un momentito. No la tengo muy a la mano, pero me refiero ahora a una cosa que dijo José Agustín, de pasada no lo dijo nada más, pero en la cual yo me detuve mucho para hacer todo un libro. El problema del lenguaje en México. Es un problema muy grave. Yo creo que es el problema más grave que hay, porque ya no podemos mantenernos dentro de los límites estrictos que marca la academia, por ejemplo, o la gramática de la academia, o el diccionario de la academia. Ya, por ejemplo, a mí me tocó una época en que el inglés se volvió, dentro de ciertos niveles culturales, casi obligatorio. Entonces yo, hace como dos o tres años, escribí otro librito, una novela pequeña, que se llama El Sinor. El Sinor, aparte de ser el nombre de Helsingfjords, donde estaba Hamlet, es el nombre de un pequeño pueblo de California, donde yo fui a la escuela militar, cosa que era común en el orden de la educación en México, que se mandaba a los jóvenes a estudiar a los Estados Unidos para que aprendieran inglés, y a Canadá para que aprendieran francés. En la época de la guerra no podíamos ir a Europa, ¿no? Entonces, en California, donde estaba ese pueblo de El Sinor, y donde yo iba a la escuela en tiempos de la guerra, en una escuela militar, había muchas lenguas que se mezclaban. Había el inglés, había lo que entonces se llamaba el pocho, que es el español que hablan los mexicanos radicados en Los Ángeles. Él habla, además, militar o cuartelaria, muy en boga en ese momento por la guerra, y dentro de la academia militar a la que yo iba, se usaba el lenguaje normal que se usa en el ejército americano, para las órdenes, para los comentarios, etcétera, etcétera, el slang castrense. Además de eso, había braceros mexicanos que trabajaban en la escuela, que era también como una granja. Esos braceros mexicanos eran de diferentes hablas, los del norte y los del sur. Entonces, yo traté de construir un pequeño libro, narrando mis aventuras en esa escuela, en el que no uso ya el español legal, digamos, sino que me valgo de todas esas lenguas que se hablan, inclusive mezclándolas, como lo hacían, por ejemplo, los pochos, o los braceros que aprendían unas cuantas palabras de inglés. Entonces, yo traté de, en ese librito, poner todo lo que pasa en inglés, en inglés, y todo lo que pasa en español, en español, utilizando también las mezclas del pocho y de modificaciones que se introducían normalmente por el uso de una lengua extranjera. Eso, yo creo que, yo considero que ese ha sido mi mejor libro. Por impuntualidad, me perdí el espectáculo de Pilar Medina. No valieron de nada las protestas más airadas y las alusiones a Goebbels, etc. El gerdirector del teatro nos invitó al bar a degustar una cosa deliciosa que yo nunca había probado, la cerveza de trigo. Una amiga mía que ha vivido muchos años en Alemania, te septifica, aquí, o te aclimatas, o te aclichingas. A base de cerveza de trigo, nos quedamos conservando hasta que se nos une Pilar, después de una brillante actuación. La organización discretamente clínica del Club Hotel Schlangenbad, nos obliga a recogernos temprano, a la hora del cierre del bar. Cuando agotado el stock de Guinness, todos los amigos elevamos nuestras copas en la postrer salutación joiciana. Los escritores o escritoras mexicanos con quienes compartí la Operación Frankfurt, mencionarlos a todos sería joicismo peligroso, alguno tal vez sería omitido o omitida. Menciono a dos de los que guardo un recuerdo tangible de este viaje, el mejor recuerdo con el que un escritor puede aumentar el bagaje real de otro. Sus libros, el de Héctor Manjarrés, El camino de los sentimientos, de ensayos y registro de causantes, colección de historias del más formalista de nuestros narradores, Daniel Sada.